Buenos días a todos, vamos a agradecer estas palmas que, ojo de su Dios, hoy con procesión de San Pedro de Verona, que por su procesión, a través de su santidad, nos alcanza las gracias necesarias para nuestras vidas. Decimos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor resucitado esté con todos ustedes. Con su Espíritu. De la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, desde que recibimos noticias de ustedes, no hemos dejado de pedir ni sensantemente a Dios que los haga llegar a conocer con plenitud su voluntad, por medio de la perfecta sabiduría y del conocimiento espiritual. Así ustedes vivirán según el Señor se merece. Le agradarán en todo, darán fruto por toda clase de buenas obras y crecerán en el conocimiento de Dios. Fortalecidos en todo aspecto por el poder que irá de él, podrán resistir y perseverar en todo con alegría y constancia y dar gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención. Esto es el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pedimos a Dios que bendiga estas palmas. Oremos. Dios nuestro, tu palabra santifica todas las cosas. Derrama tu bendición sobre estas palmas. Que tus hijos te ofrecen y concede a los que las van a utilizar, saber darte gracias siempre, obedecer tus mandatos y cumplir tu voluntad para poder alcanzar, por la invocación de tu santo nombre, la salud del cuerpo y la protección del alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está con nosotros. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. nuestro corazón para alabar, para bendecir y glorificar a vos con Dios y glorificar a vosotros gracias 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 gracias